¿Conoces el mejor truco para ver televisión gratis? Te lo explico en tres pasos. Primero, conéctale a tu televisor una antena TDT. Ojo, si tu televisor es de los que tiene cola o fue comprado antes del 2014, seguramente necesitas también un decodificador con la antena TDT. Segundo, realiza una búsqueda automática de canales. Tercero, disfruta la señal gratuita y en alta definición de la TDT. Así de fácil te puedes conectar y te olvidas de los cobros mensuales, teniendo acceso a los canales que siempre ves. Actualízate ya a la señal gratuita de la TDT.